en el campo el día la de la mañana con el pp 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 Y este, este es el que me gusta mucho, el que me dio mi... Y mi chocla, el que le dio la, el que le dio la... No le gusta, siiii. Estoy desarrotida. El, el enbrae, el pro. Ay, buen niño es, mira. Tu hijo lo aventó. Yate. Si, pues como niño no le puedo decir nada. El hijo la murió con tu patita. Como niño no le puedo decir nada. Por eso el díceps es el niño. Esos problemas. No, no caben los duermos. Ahí. No, no ves. A ver a cabrán los chocolates. Ay, buen día. Parigloss. Déjalo pasar, déjalo pasar. Se le acaba el parigloss. 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 No, 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 no... No, no... Si, si, si... Si, si, si. Lo único que te importa es... Mira, creo que la que viene aquí con la fumar se da un montón de ronches. no la que vamos a ir apuntó a un sitio para la renta amados puede que ahora no es que la maná y el lado sobre por el por el cual es por el tiempo penas hoy es porque ya lo puede dar una Día 5 de febrero. Sí. ¿Esto no los voy a quitar siempre? Doña Tere se los va para México. Se los vamos a mandar. ¿No los voy a quitar siempre? Y van a venir a quien que está a decirle adiós. Ya vino Alma, ya vino Vero, ya vinieron varios. Y aquí tenemos a la panzana de la Maleric que va a tener gemelita. Ay, déjeme. Oh, tenga su bolsa. No le hace. Ella se puede tapar la cara, pero lo que nos interesa es otra cosa. No, no es un camis grande. Ya se ven en la ciudad. Ya se ven en el papito, pero lo voy a decir, que es el de Chantica, pero ya están nuevos, pero ya tienen que sentirnos con amor. ¿Qué? Sí. 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 Sí, sí. 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 pancha chico de pancha gandé esta es mi puchunga, no se como la recordaban a lo mejor 20 años es mas jovencita pero no, pues eso era ser 20 años tampoco 20 y ella si no la conocen es doña Silberio ni tengo niña mejor conocida como la chivis o la kirrisquis allá en su rancho no la kirrisquis es Martina ah es Martina de verdad como se decían los dos kirrisquis y la kirrisquis y aquí tenemos a la comadre Eva mejor conocida como Evarita y ella es la Tilly mejor conocida como Natalia Natalia, verdad? porque es bonito el nombre aquí tenemos a la banderita mejor conocida como Maggi hola Maggi te llamas Maggi caldo de pollo Maggi si? de maza rosa si? y cuantas cucharaditas de caldo Maggi necesita para ser feliz? una? mandale besito mandale besito mandale besito mandale besito 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 oi chula tu? mandale besito oi chula mandale besito el es un bebe que cuida esta Silvia llama Dylan y aquí tenemos a mi hija la mas chula la mas chula la mas chula y la mas coqueta de todas ni este padre esperamos que haya sin corredor ella se llama la tecue la tecue si mi hija te llama la tecue si? no mejor關zuela era? te decimos consolito porque es tu nombre te siente mas chido que la tecue que es esa que la tecue mi hija? tan chula de piso esta Y aquí tenemos a Eugenio de la computadora, su nombre es Marcos, una de aplausos para Marcos. El es Jonathan, el es el hijo de Silvia, el es un nerd, son de los que van a ser millonarios cuando trabajen. El es mi hijo Brandon, el va a ser el nerd 2, va a ser el socio de Microsoft de Yonatan. El es Teo Gonzales, mejor conocido como El Chicles, alias Manuel Salvador Jr. Él es el Chunky, give it up for the Chunky. Y aquí tenemos nada más ni nada menos que, a más chaparrito de toda la banda. Lo quieren conocer allá en México, que tan grande está ahí, que tan todo. Mi hijo, vamos a que te parezca la banda. Cam, vamos a ver. No sé si yo como fat yo estoy. ¿Cómo se sabe cuánto lo que yo wey? ¡Tú friki! 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 Dile a tu tía. ¡Tú friki! 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 no se puede pero si en el si te vas a escuchar que no hay nada no está, no está ya baja la bascula no hay nada ¿No haces poner a la bascula? ok, get it out get it out ven hijo aquí tenemos la bascula, vamos a... vamos a ver que si hiciera usted, ¿no? ¡no, no! ¡no! yo me voy a subir primero este es muy peso en libras listos, ahí va ya estoy arriba de la bascula, ahí va para abajo no trampa la aguja está apuntando exactamente a 180 libras y tiene miedo porque está temblando a ver a ver y aquí está mi hijo Fernando, este video es para ti porque tú querías saber que andas con con el Ale y que le mandaste un mensaje que que... ya tengo en la mañana eran 250 pero porque todo lo que tengo ahorita me subió a la más y este es el peso de mi hijo oficial de la NFL NBA 250 en libras 250 como 255 el pesa un total de 255 libras 50 en la mañana me chico de mi mamá ¿te acuerdas? yo quiero ver esto pero cuando me empecé no tenía ropa no tenía nada y si el tamaño de mi hijo para que se den una cuenta yo me llevo 350 35 ¡Dime! Jonathan Jonathan grabame Esto es muy bien. Yo me dio unos setenta. Unos setenta antes para allá, para que vean. Yo soy estatura normal en México, de los más altos. ¿Ah? Sí, de los más altos. Y él es un abnormal. Porque no es normal que los niños sean más altos que los opas. Es como un niño que... Y aquí está el brando con nosotros. Y nos falta... ahí está el chato con nosotros para que vean la estatura. Chicos, acá está el gene. Ahí está el gene, listo. Mira el gene, con rienda. No, vete al revés como tú lo tenía. Con el botón hacia arriba, el botón cortado. Así. Porque luego el video se sube en el... en el internet. Pero si no se ven todos, o no te quedas así. Ok. Ahora me voy a caer. Jonathan te va a parar a un lado de mi hijo. Voy. Bien. Ok, vas. Nicolás. Ahí se ven a la altura... De los hombros, el Brandon, o es como un poquito, que dicen chaparrito, debilucho, sabe que hará con las manos pegajosas que tiene. ¿Qué cara también hace? Hey, you're gay. Gay significa happy. Están traduciendo las palabras en inglés que gay significa happy. Feliz. ¡Oh, me alegre! ¿Por qué hay un plan de 50? ¡Párate aquí! ¿Cuál es el peso del cesarí en libras, porque esta búscola es en libras, no es el kilogramo. ese es el peso del cesarin veinti... veinti... veintinueve libras, treinta libras veintinueve libras y el super sorprendido la futura... suyendo sobre y resto sin eul chau hacia allá Dylans pese a cuorgenta libras qué complicita ella es la chula jazmín Hija de Enrique, y le gusta ser artista de televisión, y quiere que... Ella piensa que los muchachos más guapos del mundo no la merecen, porque se hace por mega guapa. Ya tenemos la Lincoln Naviguero de Silvia, trae un rin de repuesto, por eso se ve media gallita. Aquí tenemos mi asador de carnes número uno, aquí tenemos el asador de carnes número dos, aquí tenemos el portabebidas gratis, y un resto de triches que tenemos por ahí, las bicicletas de los bebés, como ven todo está expuesto aquí, no es como haya unos lugares en los que todo se vuelan, la unidad donde vivo, número seis, estoy desempleado, no tengo trabajo y no busco, el pasillo, el estacionamiento. Quítense los zapatos, o veamos limpiar, es lo que dice ahí. Y te acaban de ir una palabrota, y yo no sé que acaban de escuchar. Ok, esto es todo por hoy, reciban a mi ateres bien, saludos a la familia, saluda, ya va, chao, hasta la vista.